¡Volver! ¡Ah! ¡Me he disparado! ¡Aquí! ¡Volver! ¡Te hago! ¡Desejame, sacerdano! ¡Prepare! ¡Preparados! ¡Recargandos! ¡Ah, qué bien me has sentado! ¡No te caeré la compostura! ¡No te derrumbes! ¡Y ya te va la sinterriere! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡No estupe! ¡Ya tengo esa cosa que va! ¡Me han dado con esa cosa ardiente! ¡Ya! ¡Ya! ¡Venido! ¡V追! ¡A... ¡Sue! ¡Ven! ¡Se셨an! ¡Ven! 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 ¡No está! ¡Ya! ¡Ven! ¡No! Hay que curarte enseguida. ¿Escuchas? Me cago en una mierda. ¡Claro que voy! Espera, tengo algo para ti. ¡Esta de los niños! 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 ¡Boxen! ¡Coño! ¡Otra de los niños!